Bienvenidos a PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este canal está destinado para que ustedes como empresarios, emprendedores, poseen ustedes algún tipo de negocio o aquellos que desean también iniciar en el mundo empresarial, microempresarial, puedan tener de manera gratuita estas masterclass, estas sesiones virtuales, este aprendizaje en el cual ustedes van a ir cumpliendo sus objetivos, sus metas, sus propósitos. Así es que tenemos por acá como parte pues de PH, asesoría, servicios de consultoría desde luego, pero tenemos una razón muy importante para poder cumplir con sus metas y con sus objetivos, el cual es, en efecto, sí. Ese símbolo está destinado para que usted pueda identificar cuáles pueden ser aquellos montos o porcentajes que usted desea en su momento determinado invertir o ahorrar para cualquier tipo de proyecto futuro. Así es que bueno, la mentoría o el coach de este día es importante para que usted tenga el conocimiento en este momento sobre atraer clientes de calidad. Así es que esta mentoría, esta calidad se va a hacer siempre y cuando pues cumplamos estos cinco pasos que se los voy a decir en este momento. Quédese al final del video para que usted pueda identificar cuál de todos estos cinco pasos me sirven a usted. Así es que comenzamos. Pasos para atraer clientes de calidad. ¿Por qué es importante atraer clientes de calidad? Porque los clientes de calidad son los clientes que van a rendir en su negocio. Es decir, son los clientes que le van a estar comprando, van a ser los clientes fieles, los clientes que le van a referir, los clientes que le van a traer más recomendación y mucho más clientes. Por eso es importante atraer este tipo de clientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, primer paso, identificar quién es el cliente leal. ¿Y de qué manera? Hay que identificar para que ese cliente sea leal, también debe de ser el cliente ideal. En este sentido, no me vaya a responder usted. Normalmente, cuando se proporcionan asesorías, nosotros preguntamos, ¿quién es su cliente? Y nos responde, todo el mundo. Todo el mundo. ¿Estás seguro que todo el mundo? Cuando comenzamos a preguntar qué es lo que realmente venden, cuáles productos y cuáles servicios, ya se quedan analizando y pensando así como que no, no es todo el mundo. Entonces, identificar el tipo de cliente ideal y el cliente, en efecto, que es para su negocio, según su producto o su servicio, sabe que no es todo el mundo. Por lo tanto, para determinarlo, usted debe de indagar dónde vive ese cliente, qué hace ese cliente, a qué se dedica, cuáles son sus preferencias, cuál es su estilo de vida, cuál es la edad de ese cliente, cuáles son probablemente sus ingresos. A medida que usted va determinando, identificando, eso se le llama segmentación de mercado, usted ya tiene más claro el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El medio publicitario. Es decir, dónde usted se va a dar a conocer, pero no lo haga lo loco, no derroche su dinero a través de medios publicitarios. Hay diferentes formas y alternativas para que usted no derroche su dinero. En ese sentido, sabiendo quién es su cliente ideal, es más fácil elegir el medio que usted va a utilizar para enlazar o tirar el anzuelo para determinar cuál es realmente su cliente. Entonces, el medio publicitario es indispensable porque usted, como ya identificó quién es el cliente ideal, ya sabe dónde vive, qué se dedica, cuál es el estilo de vida, cuál es probablemente qué lugar visita, qué edades tiene, qué tipo de consumidores o qué tipo de compradores. Por lo tanto, usted ya tiene cuál va a ser el medio publicitario. Y eso nos lleva al paso número tres. Promocionar. Ya seleccionó el medio. Ok, perfecto. Pero usted debe de posicionar sus productos o sus servicios. Por lo tanto, este paso tres de promocionar, usted debe de definir cuál va a ser realmente el elemento y la estrategia de promoción para llegar a ese cliente de calidad. Así usted ya tiene este tercer paso que nos lleva al paso número cuatro. ¿Qué mensaje publicitario? Es decir, ¿qué queremos enviarle? Acuérdense de aquello que nos decían el emisor y el receptor. Pero el mensaje también es muy importante. ¿Qué vamos a decir en nuestra promoción? ¿Qué estamos diciendo en nuestro medio publicitario? Bueno, entonces en este momento, el mensaje publicitario es como el embudo para atraer ese cliente ideal. Así poder lograr el objetivo. Por eso es importante que usted seleccione bien el mensaje que quiere proporcionarle al cliente ideal. Y con el mensaje, ya seleccionó el medio publicitario, ya seleccionó la promoción. Entonces, el mensaje es importante. Es decir, armar aquella cadena de valor en la cual el cliente de calidad dice, escojo ese producto o selecciono este servicio. Es más fácil así. Y eso nos lleva al paso número cinco. Precalificar al cliente. Para terminar y decir, ah, él es o ella es o ellos son mis clientes ideales. En ese sentido, precalificar al cliente significa que ya usted cumplió con todos esos pasos. Por lo tanto, y le voy a poner un ejemplo. ¿Le ha pasado que usted está a hablar y hablar y hablar y hablar con un cliente? Porque probablemente usted dice que es un cliente, pero no lo es. Usted está tratando de convencer a la persona no ideal. Probablemente está tratando de enamorar con su producto o su servicio a la persona que nada más está pasando el tiempo. Entonces, ese no es el cliente ideal. Por eso es importante cumplir los pasos anteriores para llegar a este paso cinco, que es precalificar al cliente. Por lo tanto, al precalificar al cliente, lo puede hacer usted a través de un instrumento, ya sea un enlace virtual o puede ser un enlace físico. Y precalificar al cliente es cuando ya el cliente ya está prácticamente en sus manos. Por lo tanto, usted lo tiene que cuidar, conservar, porque ese cliente vale oro. ¿De acuerdo? Así es que recuerden que PH Asesoría Empresarial y Educativa tiene en todos sus segmentos información para las empresas o microempresas, empresarios, negociantes, emprendedores o aquellos que desean comenzar con su iniciativa de su modelo de negocios. PH proporciona consultorías y asesorías. En estas consultorías y asesorías que son completamente gratuitas, tenemos alrededor de una cantidad de videos en los cuales el aprendizaje nunca está de más. Es una excelente inversión. Así es que si usted desea un diagnóstico más profundo en su empresa, no lo vea como un gasto. Porque realmente lo que usted quiere es atraer clientes, mejorar sus productos, mejorar la calidad y obviamente mejorar sus ingresos y posicionarse en el mercado. Así es que para eso está PH Asesoría Empresarial y Educativa. Así es que tenemos por acá los contactos para que usted pueda comunicarse con nosotros y poder acercarnos si usted desea de manera presencial, física o puede ser también una asesoría de manera virtual. Así es que estamos disponibles para cualquier tipo de información que su negocio requiera. Y también tenemos las asesorías y consultorías en el área de la física, la matemática y en el canal también de la mecánica cuántica con el experto físico-matemático Rubén Portillo. Y además nuestro segmento de Vagando con PH en el cual nos dedicamos a que usted conozca los diferentes atractivos naturales y culturales de nuestro país El Salvador. PH es un canal pionero, de hecho el único hasta ese momento en El Salvador con este contenido educativo. Así es que muchísimas gracias, pronto vamos a estar celebrando un año, por favor suscríbase, no lo olvide, suscríbase, ayúdenos a crecer, comparta estos videos, deje su like, deje su comentario y podamos así nosotros continuar y llegar hasta sus empresas, sus negocios microempresas o emprendedores. Así es que saludos y nos vemos hasta la próxima.